Esta vez aburrido, sin nada que hacer, mirando a las paredes y al suelo también De pronto alguien dijo, ponernos de pie, ya vienen, ya vienen, ya vienen los tres Saltaste de contentos, al vernos llegar, saliste a la puerta, la prisa entrar Y al ver lo que traemos, dijisteis así, ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¡Sí! ¡Hola amigos! Ya estamos aquí, con este juego, que es juego nuevo Si alguien no lo ha visto, ¿qué se explique en mí? ¡Hola amigos! ¿Qué tal les va? Con este juego, que es juego nuevo, mirando lo divertido que lo van a pasar ¡Hola chicas! ¡Hola Quincho! ¿Cómo están? ¡Bien, gracias! Hola, queremos decirle a todos nuestros amiguitos, gracias por estar en sintonía en nuestro programa ¡Planeta Kids Live! Pero Quincho, esta vez que usted está aquí, vamos a decirles las preguntas a nuestros amiguitos ¡Ajá! ¡Pero juntos! ¡Sí! ¡Ah, perfecto! Ya, ya cenaron, ya hicieron su tarea, ya ayudaron a mamá y a papá, ya se pusieron sus pijamas Y si hicieron todo esto, están listos para ver su programa ¡Planeta Kids Live! Bueno chicos, quiero darles las gracias por haberme dedicado al programa de la semana pasada ¡Oh, de nada! Gracias, gracias, estuve viéndolos, me divertí con su invitada que cantó ¡Oh, muy bonita! Es la amiga de la mejor amiga de Katy, ¿cómo se llama? Se llama Melanie ¡Melanie! ¡Qué bonito cantó Melanie! Yo me divertí con todo lo que hicieron ustedes y por ahí vi unas cositas que hicieron bien divertidas ¡Yeah! Pero, ¿qué creen? Yo también me divertí ¿Qué pasó? ¡Sí! ¡Sí! Estuvimos en un festival de la calabaza Donde los niños fueron a partir para hacer este, pancakes ¿Como pies? Como pies y todo eso Y también habieron trampolines ¿Y no nos trajiste un pedacito? Por ahí está la calabaza y todo, pero bueno, después se las voy a dar, ¿ok? Ok Pero, ¿saben qué? Nos divertimos con muchos niños, había como unos 70, 80 niños ¡Wow! Y hicimos un juego muy divertido ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama, es un juego de equipos ¿Quieren jugar? ¡Sí! Bueno, yo no sé cómo vamos a hacer, pero necesitamos a veces más gente Ok, estamos listos ¿Están listos para jugar? ¡Los cantos allá! Y también, los niños que están en casa también pueden jugar con su mamá, con su hermana Con sus primos, con sus tías, con sus abuelitos ¿Sí? ¿Con sus abuelitos? Abuelitos Abueliquitos Ok, con sus abuelitos Los pueden traer también, que se levanten para que se pongan ahí, como jóvenes, como niños Bueno, este juego se trata de equipos, tienen que poner mucha atención, pongan mucha atención niños Cuando yo digo equipo de uno, ustedes levantan las manos, las dos ¿Las dos así? Sí, las dos, ok ¿Sí se bañaron, verdad? Sí, sí, yo sí me bañé Bueno, yo digo equipo de dos, se tienen que abrazar Ok, y así nos vamos a ir ¿Están listos? ¡Sí! Bueno, entonces a ver si el niño nos pone un poquito de musiquita para que nosotros ponganlo por aquí Muy bien, gracias Katy Bueno, listos Equipo de uno Equipo de dos Eso, muy bien Eso, muy bien Equipo de uno Equipo de tres De tres De tres Eso, eso, de tres Muy bien Equipo de uno Equipo de dos Equipo de uno Equipo de cuatro Cuatro A veces para acá, a veces para acá Equipo de uno Equipo de uno Equipo de dos Equipo de uno Equipo de tres Equipo de cuatro Equipo de uno Equipo de cinco Cinco Equipo de cinco, cinco, muy bien, muy bien Equipo de uno Equipo de dos Equipo de uno Equipo de tres Equipo de uno Equipo de cuatro Equipo de uno Equipo de seis ¡Seis! Equipo de seis, muy bien, háganse para acá Equipo de uno Equipo de dos Equipo de uno Equipo de tres Equipo de uno Equipo de siete ¡Siete! ¡Rápido! Porque si no van a perder ¿Cierto? Eso, muy bien, abracense, abracense todos Equipo de uno Equipo de dos Va saliendo, va saliendo El que todo tiene pareja Equipo de uno, háganse para acá Equipo de uno Equipo de dos Equipo de uno Equipo de tres Equipo de uno Equipo de cuatro Salen dos, salen dos Gracias Equipo de uno Equipo de dos Equipo de uno Equipo de tres Salen Melani, gracias Equipo de uno Equipo de uno Equipo de tres Equipo de uno Equipo de dos Gracias Chicos ¿Qué les pareció? Muy bien divertido Sí Y entre más gente hay Es más divertido Imaginen que estábamos jugando como con 70 niños Y cuando dije Equipo de dos Equipo de dos Y todos locos Agarrando a su abuelita de la pierna Una locura Una locura Mi gesto, déjame la pierna Mi gesto La abuelita Estaba divertidísimo Divertido este juego Pero cuénteme chicos Ustedes cómo se la pasaron Cuénteme Aparte de su abuelita Yo creo que este juego fue muy divertido Sí Porque Tienes que pensar rápido Sí En quién abrazar y todo eso Sí Y se te sube la adrenalina y todo eso No, pero lo más divertido ¿Sabes qué? Cuando no conoces a tu pareja A la que está al lado Y ya Y la abraza Sí No sabes si tiene piojo No sabes No, no, no No sabes quién es Entonces El punto de esto ¿Saben qué? Lo más importante De este juego chicos Es que podemos hacer Amigos Sí Podemos encontrar nuevos amigos Porque si te tocó una niña Un niño Y tú lo haces sentir Como que es parte de tu equipo Sí ¿Qué va a ser? Se va a sentir como si es tu amigo Exactamente Entonces esa es la idea Y nosotros por eso Nosotros somos unos amigos ¿Verdad? Y nosotros Pero Quincho Sí, cuéntame Tengo una pregunta A ver A lo mejor no hay ¿Te acuerdas como dijiste Es equipo de tres Y había cuatro Sí Y uno se sentó para allá Sí ¿Había unos niños así? Sí Sí, habían unos niños Pero es un juego Sí, pues sí Hay niños que cuando No tienen su pareja Al final Van saliendo Porque pues ese es él Y los últimos que quedan Se llevan una sorpresa ¿Qué es la sorpresa? Sí, bueno, se las vamos a dar al final Pero ganamos nosotros Así que no tienes que dar una sorpresa Sí, ganaron ustedes la sorpresa Muy bien Así que felicidad ¿Y ustedes qué hicieron? Cuénteme Oh, pues tuvimos una invitada espectacular ¡Wow! Con un vocerrón precioso Sí No lo digo porque es mi amiga Es porque es verdad Ajá Canta muy bien Y la estuve viendo yo Y muy bonito que canta De verdad que muchas felicidades Y también si los niños Tienen talentos, ¿verdad? Sí Nos pueden llamar al 773-236-0015 Al 773-236-0015 15 Ajá Pero, Quincho Cuéntame, Dani Ok Tenemos un juego muy interesante ¿Ah, sí? Que lo hicimos la semana pasada Yo lo quiero ver ¿Qué es? Y te lo queremos introducir ¿Ah, sí? Sí ¿Se trata de comer? No 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 ¿De qué se trata? Ok Entonces, supuestamente Agarras un plato Ajá Te lo pones en tu cabecita Ok Y después Agarras una cuchara ¿Con los ojos vendados? Sí, con los ojos vendados Ok Y después Y después Agarras una cuchara Y estás tratando Poner unos algodones Ok Marshmallows Yo traje unos marmelos ¿Los puedo usar? Sí Ok, yo los puedo usar los marmelos Ok Y después los estás tratando de poner muchos de aquí Ok, perfecto Y entonces el que gana Y el que acumule más ganas Gana, perfecto Exacto Entonces, ¿lo podemos hacer ahorita? Sí Pero antes de hacer el juego ¿Por qué no nos cuentas una adivinanza, Katy? Ok Una adivinanza Sí, una adivinanza Ok A ver, cuéntanos A ver Pero después de estos Comerciales Ahorita regresamos a tu programa Planeta Kids Live No te vayas Regresamos ¿Qué vas a ver? Planeta X Planeta X Planeta X Planeta X En Planeta X Planeta X Tú vas a disfrutar No te lo pierdas Vente pa' vacilar Planeta X Tú vas a disfrutar Conmigo Planeta X En Planeta X My name is Jessica Sandlin And I'm a student at Northern Illinois University And a part of Dream Action NIU Which is an organization that helps advocate for undocumented students When I was a senior at NIU I realized that all the scholarships and student loans I had been receiving That I had been taking for granted And that others, like undocumented students, should have access to these just like myself Because they work as hard as I do They study just like I do They sometimes work harder than we do Because they have to earn the money in order to pay for school So I joined this movement in order to help advocate for these students Who should have access to the funds that I have access to And we are asking you to do the same Go online, visit the website, register And then call your representatives to support this student access bill So that undocumented students can have access to the existing scholarships and funds So, there is a haunted house with no electricity, right? No hay luz, es una casa que está... Embrojada Embrojada Embrojada, y no hay luz Y entonces, hay tres cuartos The street rooms I think it was in English You, you, you are in English I'm Spanish, I'm translating for you Ok 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 And so, there is one with swords and knives Hay unas con unas espadas y unos cuchillos There is another one with guns and all those stuff, I know Hay una con unas pistolas y ya, 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 no Y en el tercer cuarto hay una silla que da electricidad En which, yeah, in which three of those En cual de los tres cuartos Would you go in? Entrarías tú Yeah, ¿Dani? En la silla eléctrica? ¿Por qué? Yo, yo entraría, eh, uy, donde está el cuchillo con la espada Yo, yo sé por qué en la silla eléctrica Porque no hay electricidad Son trescientas y no hay electricidad Porque es una casa que no tiene electricidad, que está oscura I get it Me llamo quincho Ok Ok, entonces, enséñame los juegos, quiero ver, vámonos Vamos a ver Sí A ver Dígame, ¿qué tienes que hacer? Explícame, Dani Ok, eso, me va a poner una bufanda, ¿verdad? Para cubrir mis ojos, para que no vea Y después vamos a tener que agarrar un plato Ok Aquí, ¿verdad? ¿Me pueden agarrar el micrófono, por favor? Sí ¿Todo? ¿La cuchara? Ahí está Ahí está Ok, y entonces ya Esta es la demostración Entonces después poco a poco Ok 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 Y va a ser Dani, vamos Tiempo limitado Por un minuto Sí, por un minuto ¿Quieren que empiece ya? No, yo lo hago, ¿no? Ok Sí, yo lo hago, ok Pero bueno, bueno Y dijeron los algodones, ¿puedo usar los marmelos? Sí Sí, sí Ok, sí Sí, puedo usar los No, 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 déjenlos ahí Vámonos Espérense, espérense Vamos, rápido, porque avanza el tiempo Espérense, espérense Sáquenme los marmelos Sí, los bombones Entonces Cuando estamos haciendo eso Uy, para arriba, para abajo Espérate Ok Entonces No, para respirar Espérate, espérate Es que lo estamos mixeando ¿Por qué? A ver, ahí va ¿Listo? Aquí está el plato ¿Ah? Agarra el micrófono, por favor Ok Y ahora ¿Tiene plato? Te pones arriba Arriba en la cabeza Ajá Aquí está la cuchara Y empieza en Cinco Cuatro Tres Dos Uno No, no, no puedes utilizar los dedos No puedes utilizar los dedos Solamente agárrala así Así Bien, bien, bien Bien Ya, ya, ya Llevas uno Ya lo ganaste Ya, ya, ya Llevas uno Vamos Ya lo ganaste No, no, no te lo comas No, no, no te lo comas Vamos aquí arriba No, Quicho Sí, Quicho Vamos, vamos, vamos No, Quicho No te Te vas a recomerlo Vamos, vamos, vamos Vamos, Quicho Ya llevas cuatro Ya llevas cuatro Vamos, vamos Wow, ya llevas cinco No Oh my God Dale, dale, dale Wow, ya llevas seis Vamos Wow Ya llevas ocho 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 Sí, en serio En serio Ocho Ya van doce ¿Cómo entraron cuatro en eso? Vamos, vamos Uhhh No puedes utilizar los dedos Wow Vamos Uhhh Cuatro Tres Dos Uno ¡Cabó! Se acabó el tiempo A ver, a ver, a ver A ver Ahora sí, vamos Vamos a contar ¿Cuántos? A ver Dos Ya se cayó ¿Qué tema de verdad? Uno ¿Cuántos? Cuenten Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Y dieciséis Que se cayó Dieciséis Dieciséis Ok, entonces ¿Quién sigue? Yo Dale, Katy Vamos, Katy, le toca Amárenla Amárenla rápido A ver Amárenla 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 Una 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 No te jego No te jego Julito 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 ¿Sí? Usted amárenla Amárenla Yo Coma No te jego Este Bombón Bombón Le pueden poner galletitas Oigan Soy yo Hice 16 16 en la cabeza Ahí está la cuchara Ahora sí empezamos 5 El plato 5, 4, 3 2, 1, 0 Vamos 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 Ya allá va 2 Vamos, vamos Tú puedes Y allá va 5 5 Bien Bien Bien, bien, bien Vamos Bien 4, 3, 2, 1, 0 Ahí está Katy Katy, ¿te espeso? Katy Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 9, 10 10 Tiene 10 Yo 16 Le toca a Dani rápido Ok, ok Agárrenla, rápido Póngalo acá Bueno, rápido Amárrenlo Ahí están Marmaricos Están ricos Que ricos Ok, ya Vamos, Dani ¿No estás viendo? No estoy viendo A ver A ver para acá A ver para acá Tú estás rica Está rica más parijo Ahí Lista Vamos para acá Vámonos Una Dos Tres Ahora ¡Dani! Vamos para acá, Dani Yo di solo tres Y ahora suena El reja Vamos, galera Vamos, Dani Vamos Eso, Dani, vamos No, Dani Volvió el verano Las manos arriba Dale que nadie nos corta la cuida Si ya te dejo que no pinte el ojo DJ Soy la que sale de control No importa si es cheta No importa si es turbia A todas las pibas Le mandamos pulgar No, no está bien Vamos, vamos Vamos, Dani Ya, Dani Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Uuuh! Vamos, Dani Vamos a contar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cuatro No, te comiste uno No, no Cinco 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 Entonces, ¿quién pierde, Katyn? Dani Yo agarré dieciséis Ok ¿Y cuál es el castigo? El castigo Es que Tiene que cantar una canción Ok Sí, eso no es un castigo Oh, también Tenemos que hacer un juego Que ponemos los marshmallows Adentro de tu boca Oh, el Chubby Chubby Bunny Ah, perfecto Después de que cante la canción ¿Qué te parece? Ok Perfecto ¿Qué canción vas a cantar, Dani? Voy a cantar esta canción Que se llama Marte a la Antigua Que trata de Cómo Tenían sus parejas Y cómo Disfrutaban del amor Hace muchos años atrás Perfecto Y para que la gente Se dé una idea Cómo fue años atrás A través de esta canción Aquí en nuestro programa De Planeta Kids Life Dani Casillas Vámonos aquí con él Vámonos con esto ¿Qué dice así? Call me, call me, call me, call me, call me, call me bear Hoy ya no se escriben cartas para enamorarse Hoy ya las flores no se ven Donde ha quedado aquel romance Ya no existen los poemas para conquistarse Ahora se mandan solo emails Ya nadie entrega chocolate Pero me niego a renovar Hoy me es mi manera Te lo confieso que quisiera Te lo confieso que quisiera Amarte a la antigua Entregarte mi vida Llenarte de rosas Cantarte canciones Pintarte caricias Amarte a la antigua Robarte sonrisas Robarte sonrisas Tomarte la mano Abrirte la puerta Escribirte Poesías Amar como antes Ahora los amores Ahora los amores duran solo un instante Pero lo nuestro es al revés Cada minuto es importante Pero me niego a renovar Es mi manera Te lo confieso que quisiera Amarte a la antigua Y entregarte mi vida Llenarte de rosas Cantarte canciones Pintarte caricias Amarte a la antigua Robarte sonrisas Tomarte la mano Abrirte la puerta Escribirte Poesías Amar como antes No eres justo como te soñé Tú no sabes cuánto te esperé Y deseo para siempre Amarte a la antigua Entregarte mi vida Llenarte de rosas Cantarte canciones Pintarte caricias Amarte a la antigua Robarte sonrisas Tomarte la mano Tomarte la mano Abrirte la puerta Escribirte poesías Amar como antes Amarte a la antigua Amar como antes Bravo Dani Buen trabajo Amarte a la antigua Ya Fíjate que cuando Dios fue Había en Guatemala Había una ciudad Que se llama La antigua Las piedras, así habían piedras Bien románticos Las niñas y las niñas agarradas de las manos Pero bueno, ya, déjenme saber Ok, ¿qué les parece si hacemos un trabalengua? ¿Ustedes saben qué trabalengua? Sí Tienen que repetir lo que voy a decir Lo voy a decir bien despacito y después le dicen a ustedes Pongan mucha atención, dice Pancha, plancha ¿Con cuántas planchas? Pancha, plancha ¿Listos? ¿Una vez más lo digo? Sí, una vez más Pancha, plancha ¿Con cuántas planchas? Pancha, plancha Vamos, Katy Pancha, plancha ¿Con cuántas planchas? Pancha, plancha Muy bien, Katy Dani, vamos ¿Otra vez me lo puedes repetir? Tu prima, pancha Plancha ¿Con cuántas planchas? Pancha, plancha Mi prima Pancha, plancha Plancha ¿Con cuántas planchas? Pancha, plancha Ahora rápido Pancha, plancha ¿Con cuántas planchas? Plancha, plancha Pancha, plancha ¿Con cuántas planchas? Plancha, plancha Prima, pancha, pancha, con tantas planchas, planchas, plancha. No, no tiene que decir mi prima, plancha, plancha, con tantas planchas. Ok, ok. Pancha, plancha, con cuantas planchas, pancha, plancha. Muy bien, rápido. Pancha, plancha, con cuantas planchas, pancha, plancha. Pancha, plancha, con cuantas panchas, plancha. Otra vez, otra vez. Pancha, plancha, con cuantas panchas, planchas. Con cuantas panchas. Ok. Pancha, plancha, con cuantas panchas, plancha, plancha. Pon atención, pancha, plancha, con cuántas planchas, pancha, plancha Vamos, Dani Pancha, plancha, con cuántas planchas, planchas, pancha Una vez más, ya, vámonos Plancha, no, pancha, plancha, con cuántas planchas, plancha Plancha, plancha Eso, pancha, plancha, con cuántas planchas, pancha, plancha Pancha, pancha Ok, vámonos, Dani nos tiene una amenaza o un chiste? Un chiste, un chiste. Vamos, vamos a ver qué es lo que nos tiene. Primero, su mamá está embarazada, ¿verdad? Y este niño le pregunta a su mamá, mamá, ¿qué tienes en tu estómago? Dice, oh, es un hijo. Y el niño se le queda viendo y dice, ¿te gustó o te gusta? Y dice, sí, lo quiero, lo me gusta y lo quiero mucho. Y dice, entonces, ¿por qué te lo comiste? Yo te tengo uno, yo te tengo uno. Este es de un niño que la mamá lo mandó a la tienda a comprar tortillas. Y entonces cuando llega a la esquina de donde estaban vendiendo las tortillas, se para una limosina. Y sale Miss México, Miss Guatemala, Miss El Salvador, Miss Puerto Rico. Y el niño se va emocionado de la mamá. Mamá, ¿qué crees? Dice, ¿qué le dice? Ah, que cuando llegué a comprarte, tú sabes, a la tienda, que se para una limosina. Y se baja Miss México, Miss Guatemala, Miss El Salvador y la mamá. Y mis tortillas, no, esa sí no la vi yo. Bueno, bueno, bueno. Ok, bueno, Katy. A ver, un chiste. Sí. No. O una adivinanza. No sé. Una adivinanza. Ok, una adivinanza. A ver. ¿Es trabalengua o una adivinanza? No, no, no. Este, pues no sé ahorita. ¿No? Ok. Pero déjenme pensar. ¿Quieren que les cuente uno? Sí, dale. Otro, otro. Vamos. Ok. ¿Cómo se dice café amargo en japonés? ¿Cómo? ¿Cómo se dice café amargo en japonés? Café amargo en japonés. Ajá. Guácala. ¿Sabes qué es? No. Takara al azúcar. ¿Takara al azúcar? Ok. ¿Sabes cómo se dice espejo en chino? ¿Cómo? Aito yo. Ok. Vamos, otro. ¿Ya te recordaste? Sí, ese es un chiste. Ok. Pues, me acuerdo que mi tío me contó esto. Sí. Ok. Entonces, hay dos gemelos y una mamá y papá, obviamente. Y entonces, hay un niño de tres años, el niño de tres años habla mucho, mucho, mucho. Sí. Y el otro gemelo de tres años no habla para nada. Sí. Y entonces, el que habla mucho está así, hola, papá, hola, papá, 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 y el otro niño está así. Y entonces, la mamá está así, ay, amor, tengo mucha, estoy muy preocupada de mi hijo, es que no habla. Y después, el papá dice, ay, pues, debes de llevar a un lado donde... ¿Tiene que hablar? No, donde hablan mucho. Y entonces, la mamá ya está en el avión, ahí, sentada, y está el niño chiquito allí, y después otra gordita al lado, y después la gordita está así, ay, qué bellito niño, qué bellito niño, qué bellito niño, precioso. Y el niño está así, ¿por qué me tocas? Y después la mamá llama al papá muy rápido, y está así, amor, 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 ¿qué crees, qué crees, qué crees? Y el papá dice, ¿qué pasó? ¿Qué crees? El bebé habló. Y después el papá dice, pues, agarraste el mali... el... 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 el hijo que habla mucho. Y el otro niño está allá en la casa, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque son gemelos. A ver, ya la última, porque tenemos a alguien y nos va a cantar una canción. A ver, ¿cómo se dice marinero en chino? Marinero. Marinero. ¿Saben qué es un marinero? Sí, sí. Marinera que se fue la marinera. Ese mismo. Ok, ¿saben cómo se dice? No. ¿No saben cómo se dice marinero en chino? Chinchulancha. Ok, bueno, nos vamos, porque... ajá, ¿seguimos? ¿Sí? Bueno. Pues sí. Bueno, sí. Bueno, seguimos. Ese, ahorita vengo. Sí, ahorita viene Katy. Entonces, Dani. ¿Te puedo contar otro chiste? Sí, cuéntame, Dani, cuéntame. A ver, a ver, a ver, a ver, ok. Está preparando una sorpresa. Ok, te cuento uno, dos, tres, cuatro. Sí, sí, cuéntame. Ok. ¿Qué le dice un jaguar a otro jaguar? Este, un jaguar a otro jaguar. Ajá. Somos hawaianos. No, no, pero casi, casi. Sí. How are you? How are you? No. Este, ¿qué le dijo un pato? ¿Una pata o un pato? No sé. Estamos empatados. Oh. A ver, cuéntame otro. Aquí estoy, aquí estoy. Ah, aquí está, aquí está. Llego, llego, llego. ¿Estás lista, Katy? Sí. Ah, ¿qué crees? ¿Qué? Que tenemos una sorpresa. ¿Qué sorpresa? Sí, la sorpresa que Katy nos va a cantar. ¡Oh! Y aquí, sí, aquí en Planeta Kiss, es una gran sorpresa para todos los niños ahí en casita. Así que, Katy, ¿qué nos vas a cantar? ¿Cómo se llama la canción? Se llama Titanium. A ver, aquí, Katy, en Planeta Kiss Live. ¡Vámonos! ¡Uh! You shouted out, but I can't hear a word. You say, I'm talking out, not saying much. I'm criticized, but all your bullets ricochet. You shoot me down, but I get up. I'm bulletproof, nothing to lose. Fly away, fire away. Recochet, you take your aim. Fire away, fire away. You shoot me down, but I won't fall. I am Titanium. I am Titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am Titanium. I am Titanium. Cut me down, but it's you who has further to fall. Ghost out, haunted love. You shoot me down, but I win. Raise your voice, sticks, and stone may break my bones. You shoot me down, but I get up. I'm bulletproof, nothing to lose. Fire away, fire away Ricochet, you take your aim Fire away, fire away You shoot me down, but I won't fall I am Titania You shoot me down, but I won't fall I am Titania I am Titania I am Titania Stoneheart, machine gun Firing at the ones who run Stoneheart, those bulletproof glass You shoot me down, but I won't fall I am Titania You shoot me down, but I won't fall I am Titania I am Titania I am Titania Ay qué hermosa canción Yeah How did you say that song That's a Titanium y quién cantat Yes, I thought that I could love There are two people Pero la que lo hizo famosa es David Guetta Muy bonita la canción Pero la original es Sia Sí, la próxima que me encanta es la de Titanic Me gusta mucho Tiene bonita... Sí, la de Titanic, ¿ok? La de Celine Dion Pero bueno, chicos El tiempo se nos va a acabar Y queremos darle cumpleaños a una amiguita muy especial para mí Y ella es Camila Cruz ¿Qué le parece si nosotros le cantamos rápido Happy Birthday a ella? Porque nos está viendo a ella en nuestro programa hoy, el día de hoy Sí, vamos ¡Vámonos! Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday, Camila Happy Birthday to you ¡Te queremos, Camila! Le invitamos a que venga a nuestro programa, ¿verdad? Sí Bueno, vámonos, chicos Entonces, ¿va a haber tiempo para otro juego o no? Sí Sí Una más, rápido Tenemos tiempo Jefe Sí Sí ¡Vámonos, Dani! Ok Este juego se llama que tienes que hacer cosas en 7 segundos Por ejemplo Hacer cosas, rápido Ajá Si yo le digo a Katy, dime 6 nombres en menos de 7 segundos María, Melanie, Angélica, Alex, Dani y Cucho Se acabó Se acabó Se acabó A ver, Dani Ahora ustedes me tienen que hacer una a mí A ver, Dani Tienes que decir 7 cosas en 7 segundos 7 cosas Televisión, cámara de tele Se te acabó el tiempo Ok, me toca, me toca A ver, tienes que hacer 10 de estos en 7 segundos Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, se acabó Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, se acabó Bien, acabó Son muchas Son muchas Son muchas Pero bueno chicos, gracias, de verdad nos divertimos muchos Así que invitamos a todos nuestros amiguitos Recuerda amiguitos Si hay un proyecto que quieres realizar Nunca dejes de soñar Y nunca dejes de luchar Y tus metas siempre alcanzarán ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Planeta X Planeta X Planeta X Planeta X En Planeta X Planeta X Tú vas a disfrutar No te lo pierdas Vente pa' vacilar Planeta X Tú gozarás conmigo Planeta X En Planeta X Planeta X ¡Nos vemos!